Esperemos que os gusta lo que os vamos a dar Venga, a ver si bailáis todos juntos al ritmo de Nunca Sin Ti Para todos vosotros, 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 Nunca Sin Ti I guess it's time that we make up for the last time together We'll find a way to walk it out I hope you're ready to catch my love I'm gonna give you all the love in me They are stable becoming with the flowers of a coming love Hope to root in your life No vuelvas a dejarme vivirlo Nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivirlo Nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivirlo Nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivirlo Nunca sin ti, amor ¡Muchas más gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!